Porque cuando hablo con sus ojos dicen cosas que no puedo entender Se me come en el oído y se convierte en mi piel Y no lo sigo y unir, si ya no veo cerca de ti Y no lo sigo por besar, por abrazar, por abrazar, por abrazar Y yo no quiero dejar escapar, pues que no puedo volverme a cantar Que no perdamos lo que solo sería, inolvidable para mi corazón ¡Uy! Inolvidable ¡Las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Inolvidable!